¿Qué es Génesis? ¿Cómo estás? Hoy viniste tú y sin chisme No, pero eres tú el chimoso aquí No es Roberto ¿Qué es lo que está pasando en la red de Génesis? Hay un chisme fuerte con Gonzalo No, no, yo no quiero tener eso Vamos con Génesis Como siempre traemos todas las informaciones importantes de nuestro portal Telenor Recuerda seguir en nuestra cuenta de Instagram Telenor Condo También suscribirse a nuestro canal de YouTube donde subimos este video Y recuerda que también en Facebook tenemos todos los videos Virales ayer, ayer fuimos virales con nuestro top five De las cosas, de las cinco cosas que ya ustedes no encuentran colmado Gracias a las críticas y a los comentarios positivos fueron muchos Pero gracias sin duda a mi amigo Remo de Rebocha.net Por el apoyo Bueno, recuerden que siempre que la barbería que yo voy Donde me doy el corte, donde me ponen el flow, el estilo nítido Es en Brooklyn Barbecue Show Brooklyn Barbecue Show que está ubicada en la restauración con libertad Allá los muchachos tienen un sillón que da masaje Es tan cómodo que es Recuerden que estamos bajo aire y cámaras Es una barbería, grande liga Y hasta masaje te dan Roberto Tienes que ir Y limpieza ahí, los muchachos con Willy Y para mujeres que les gusta sacarse la ceja Son tipos fuertes, ya ustedes saben, bonitillos Ya ustedes saben Bueno, vamos con la información más importante de nuestro portal Tienes la más comentada ayer Y es que Quimicultra Mega, amigo de Roberto Neri, amigo de nosotros Mencionó en su red social Que Gonzalo le dio dos millones de pesos por hacerle un dembow Dos millones de pesos por hacerle un dembow En ese dembow, que es una adaptación de un dembow que él tiene Creo que de playero O sea, un dembow playero que él tiene Él hace una adaptación a favor de Gonzalo En la foto de Tacarín, en el video de Tacarín Se muestran en el helicóptero Pero no solamente fue eso el negocio que él hizo con el señor Gonzalo Según Quimico Dice que no está show Es solo dos millones de pesos Seguro que Quimico tiene que estar entre los doscientos cincuenta y los doscientos Por ahí, cien mil pesos de fiesta No sé cuánto Vamos a ponerle un cien Por sesenta y los dos Son mucho, pero mucho dinero Bueno, otro que también es de Gonzalo Es que Gonzalo anunció un concurso de canto Así mismo Un concurso de canto Cántale a Gonzalo 2020 Como dice un amigo mío Tengo que ir a josear lo mío Usted va a josear lo suyo con ese concurso de Gonzalo Que fue publicado en el Instagram del boli De Bolívar La Valera Que ahí fue que nosotros lo extraímos Parece que es anunciante de Gonzalo Permisito a los muchachos que están en la pantalla Para yo poder ver la cantidad exacta Primer lugar Dos millones Dos millones de pesos Dominicano Segundo lugar Un millón de pesos dominicano Y tercer lugar Tres millones Medio millón de pesos dominicano Es cantarle a Gonzalo Una canción para gozarlo Yo he visto concursos de cien mil De cincuenta mil Pero de dos millones Dos millones de pesos Exacto Hacerle una canción a Gonzalo Dos millones de pesos O un millón en segundo lugar O medio millón en tercero Para Gonzalo Gonzalo Castillo Está muy buena Esta campaña ¿Quién no quiere dos millones? Todo el mundo va a hacer dembow Todo el mundo va a buscar canciones Todo el mundo va a hacer de todo Para ganar ese dinero Ya Nuestro encargado de redes sociales Aquí Irá a hacer su cancióncita Para Gonzalo Para ganar ese dinero Seguimos más con el toque de mediodía Y con todo el contenido que él trae Hoy Más la invitada especial Que tenemos hoy